¿Cómo curarse con la mente? ¿Curarse con la mente es posible? Hey, ahorita estamos aquí descifrando a ver si es posible curarse con la mente. Pero ¿por qué habría uno de querer curarse con la mente? ¿Por qué? Porque a veces de pronto vas donde un doctor... Todos hemos escuchado todos estos casos a veces y vemos que el doctor dice, señor, usted tiene cáncer. Le quedan... Hemos escuchado esto, ¿cierto? Le quedan dos años de vida, tres años de vida. Y la persona se va para la casa y dice, escucha, me quedan tres años de vida, me quedan dos años de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero esa persona puede decidir creerle al doctor o puede simplemente buscar una forma diferente. Empezar a creer que está sano, empezar a creer de que lo que dice el doctor es falso y que la persona realmente no tiene esos dos años de vida, esos seis meses de vida, sino que vive. Hey, eso muchas veces ha pasado. Hay demasiados casos de esas cosas. Incluso de pronto tengas un familiar que le dijeron alguna vez que se iba a morir y en este momento todavía sigue viviendo. Ok, pero entonces, ¿cuándo es necesario curarse con la mente? Cuando no tienes opción. A veces cuando recibes una información de esas que te bloquea la vida y que la situación se vuelve definitiva. Necesariamente tienes que encontrar la cura por otro lado, fuera de doctores. Necesitas un sitio, una fuente más allá. Y entonces en ese momento es cuando muchas personas piensan buscar esa fuente y esa energía para sanarse aquí, en su mente. ¿Por qué? Porque lo han oído y lo han escuchado y que otras personas lo han logrado. Pero entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Ya lo hemos visto. Muchas personas ya lo han hecho. Muchas personas se han sanado. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Por qué eso es posible? Porque creer es el poder que mueve el mundo. Creer es lo que hace que existan todas las cosas que tú ves en este momento. Los edificios, los carros, la cámara al frente, el celular que tienes al lado, el televisor, el computador. Todas estas cosas primero estuvieron en la mente y después fueron una creación y están aquí en este momento con nosotros. Pero realmente, ¿de dónde fue el inicio de su creación? En la mente de alguien, en la mente de una persona. Y es lo mismo con esta sanidad que alguien quiere. ¿Alguien quiere curarse en este momento? Ok, el principio de esa sanidad, el principio de esa curación, no puede existir en la cabeza de nadie más. De pronto de tu hijo, de tu hija, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tu mamá, de papá, o alguien cercano. Pero el poder o la fuente real que puede hacer eso realidad es en ti. Si en ese momento el poder o la cura la necesitas tú adentro, en ese momento para que pase en ti, en tu cuerpo, necesitas realmente tú creer. Y ponerlo primero donde necesita. ¿Qué es en qué parte? En la imaginación. Necesitas creer que es posible. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Por qué? Porque todas las cosas aparecieron en este mundo con la mente. Es por eso que la sanación es posible con la mente. Además, hay algo que se ha usado durante toda, no sé, en lo que conocemos como civilización. Siempre ha habido registro de eso y es el placebo. Normalmente, los doctores le dan a las personas, les dan una pastilla, les dan algo, diciéndoles que se van a curar de algún problema que tienen. Alguien que se presenta con un problema, uy, me duele aquí, al doctor, doctor, ¿será que me voy a sanar? El doctor le dice, tómese esa pastillita y ya mañana amanece bien. La persona recibe la pastilla, se la toma y confía en que va a ir bien, en que el otro día va a estar mejor. Y al otro día, wow, se levanta bien. Se mueve y todo eso. Se levanta bien. Ok. Resulta que esa pastilla no era una pastilla real, no era una pastilla que curara algo o que ocasionara algo en el sistema, era simplemente una pastilla de azúcar. Entonces, eso pasa muchísimo, eso lo utilizan los médicos. Normalmente le dicen una pastilla de placebo. Un placebo que se lo dan a la persona y la persona va ahí con su mente, se cura. Siempre ha pasado, puede pasar con cosas sencillas como una gripa o con cosas grandes como un cáncer. Entonces, pero entonces esto pasa, esto se ha hecho y esto es un placebo. Básicamente, ¿qué es lo que hace que la persona se sane o que tenga sanidad? El creer. El creer que la pastillita lo iba a sanar. La persona recibe una pastilla, se la toma y dice, ok, le creo al doctor, me aseguro que yo me iba a sanar. Entonces, se la toma y al siguiente día su creencia, ese poder que está en creer es el que actúa y le hace toda esa magia en el cuerpo y de repente al otro día, ¡bam! Se siente bien. ¿Y qué lo hizo? A la final, sí, la mente, la cabeza. Entonces, es posible curarse con la mente absolutamente. Listo, pero entonces ahorita vamos a un pedazo mucho más interesante. Todos hemos visto la gente de grupos religiosos o de las iglesias, ¿cierto? Alguno de ustedes ha visto cuando se paran en Latinoamérica, creo que en Estados Unidos también, pero en Latinoamérica pasa mucho por lo menos que se paran los pastores en las iglesias y cogen a alguien y se paran dos tipos atrás, lo tocan, lo empujan. ¿Se han visto ustedes en la televisión eso? Lo empujan y aparentemente lo sanan y hacen el milagro. Algunos los tiran al piso. Unos se sanan, otros no. Unos dejan sillas de ruedas, dejan muletas. Algunas cosas pueden ser ficticias, otras no. Pero el caso es que a muchas personas les ha pasado el milagrito. Muchas personas van a las iglesias o de cualquier religión, cristianos, cristianas, católicos, lo que sea. O de el diablo o de santos. Santos, estoy hablando de los santos. Los santos que la gente se crea san, no sé qué, san no sé cuántas. Ok, pero entonces muchas personas acuden a estos dioses o a estos seres o a estas religiones o a estos pastores o a estos curas o lo que sea buscando un milagro, una forma de sanarse y lo obtienen. Ojo, lo obtienen. Pero qué es lo que pasa aquí? También eso pasa en cualquier país. En India, en Afganistán, en China, en Japón. En cualquier otro país está otra persona diciendo Ah, usted se sanó por Jesús, yo me sané por Alá. Ah, usted se sanó por Buda, yo me sané por la Virgen María. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que sana a estas personas? Lo que estoy diciendo es que personas de todo el mundo van a determinadas iglesias o centros religiosos a que les suceda un milagro y este milagro muchas veces pasa. Pero, ¿por qué pasa este milagro? Si una persona le da el crédito a su dios, otra persona le da el crédito a otro dios, otra persona dice me sanó este dios, otra persona dice me sanó este. Pero entonces, ¿qué? Todos los dioses eran reales y todos los dioses existían y todos los dioses sanaron a esas personas y todos los dioses eligen a quién sanar y a quién no. Porque obviamente no todos se sanan. Unos se sanan, unos sí, otros no. Ok, entonces aquí viene la fabulosa pregunta. ¿Qué es lo que los sana? ¿Qué es lo que los cura? ¿Qué es lo que hace que pasen esos milagros que buscan las personas? La mente. El poder de creer. El poder de creer. Una persona creía en ese momento, yo voy a ser sanada aquí. ¿Va a pasar algo? Ok, es sanada. Una persona creía o dudaba que medio no, medio de pronto sí, de pronto no. No es sanada. Entonces, el poder de creer es lo que hace el milagro. El poder de creer es lo que mueve el cuerpo, lo que hace, logra esa transformación. En alguien que incluso no le pida a ningún dios, en alguien que crea en sí mismo. Ey, lo que estoy hablando de aquí es de que el poder está en creer. El poder está en creer. El poder está aquí en la mente de nosotros, en la mente de cada uno, en el corazón, en lo que cree el corazón también. Entonces, ok, mi experiencia por lo menos con esto. En un momento, una vez íbamos unos amigos, yo me encontré en Miami, estaba en Miami en un tiempo, y me fui con unas personas que conocí un día, con unos amigos, me fui de Turquía, me fui para Las Vegas, a vivir en Las Vegas, y en Las Vegas no sabía yo realmente por qué había ido allá. Simplemente ellos se iban, un día me dijeron, ey, nosotros nos vamos para Las Vegas, te quieres ir? Y yo, pues, si encuentro tiquete, en el mismo vuelo me voy. Encontré tiquete en el mismo vuelo, y me fui con esos manes para allá. Después de todo un proceso. Bueno, llegamos allá, llegamos supuestamente a vivir, a mirar cómo era la vida. Bueno, yo después de tres días ya dije, qué es lo que hago acá, yo que vine a hacer esta vaina, Las Vegas, realmente que hay aquí, aquí no hay nada, esto es un desierto, solamente hay una calle llena de casinos, que es la calle que vemos en la película, en las películas, y nada más, por lo menos para nosotros no había nada más en ese momento, en ese tiempo. Llevábamos más o menos como una semana ahí, yo ya me iba a devolver para Miami, sin embargo, en ese tiempo tenía una novia, y yo le decía, ey, yo qué hago acá? Todo el tiempo he pensado qué es lo que estoy haciendo aquí en Las Vegas, y no tengo ni idea de por qué estoy aquí, cuál es la misión, qué es lo que tengo que hacer, para qué, wepucha, por qué me vine para acá, qué es lo que tengo que hacer acá. Bueno, en un momento voy caminando en el MGM, en un casino, de esos con monedas, tragamonedas y toda la vuelta, y voy caminando ahí, pam, pam, voy con mis dos, con dos de los turcos, de los tres turcos que me acompañaban, con los que fuimos allá a Las Vegas, había, esa noche estaba con dos turcos, eran como las seis de la tarde, un sábado, creo, y vamos caminando en ese momento en un casino MGM, por los lados de las monedas, toda la gente está metiendo moneditas, y en un momento alguien se cae de un puesto, alguien se cae, nosotros vamos pasando, como tomando algo por ahí, cuando es que, uy, alguien, alguien se cae, de un asiento, boom, un señor, como unos 50 años, el hombre empieza, y empieza a irse, y a, y a, bueno, empieza como a morirse, si me entiendes, o sea, nosotros lo vimos en el episodio, nosotros dijimos, wow, ese mal está dando un paro cardíaco, ahí lo estamos viendo morirse, así, franqueado delante de nosotros, el hermano, el hermano no es, porque ese señor era, más blanquito que el otro, el uno era más blanquito que el otro, el señor más blanquito, canoso, con pelo blanco, ve al amigo que se cae del puesto, y empieza a convulsionar, y empieza como a darle un paro cardíaco, y empieza a irse, a irse, así, ya empieza ya a dejar de respirar, y el amigo lo ve, y lo coge, pa, y lo coge y lo azota, y dice, hey, somebody help me, alguien me ayude, somebody help me, y lo dice duro, y con fuerza, y nosotros estábamos ahí, con todos los espectadores, en ese casino, mirando al mal, mirando, mirando, mirando la escena tan interesante, porque todos vimos a ese cucho, a ese señor, que se cae, al piso, y empieza a convulsionar, y empieza a irse, wey, y nosotros vemos a ese man, ¿qué hermano? ese man se está yendo ahí, yendo para dónde, para el otro lado, ese man se está muriendo en el piso, y el amigo lo ve, y dice, hey, somebody help me, y azota al man, lo coge, lo coge de aquí, y boom, lo tira, como que despertate, el caos que, eso es lo que pasa, y el man está, azotándolo, yo me he creído, siempre con poder, para hacer esas cosas, o con poder para sanar, o para curarme, pero nunca había tenido, una oportunidad, ok, pero el caso es que, en ese momento, yo pienso, ese man está, hey, somebody help me, somebody help me, y yo pienso, pero ya está demasiado desesperado, nadie lo ayuda, todo el mundo está como inmóvil, quieto, tomándose su juguito, mientras lo ve ahí, el hombre, súper desesperado, nosotros estamos como, a unos 10 metros, más o menos del man, y el tipo, en ese momento, yo digo, pues si él me llama, como dice, hey, alguien ayúdame, alguien ayúdame, y súper desesperado, yo digo, pues si ese man me llama, yo voy, entonces, si el man me llama, yo voy, es lo que pienso, el hombre en ese momento, apenas digo eso, pienso eso, y me señala, hey, you, help me, y yo, que yo vaya, de una, boom, entonces yo voy para allá, caminando, estuvo bien interesante, ahí me llama, el man me dice, hey, you, help me, y yo tenía gente, adelante y todo, me señaló a mí, me escogió a mí, entonces, y yo había pensado justo, si ese man me llama, yo voy, listo mano, yo voy caminando, y digo, bueno, ese man del piso, ya había dejado de respirar, ya no respiraba, ya desde hace rato, ya no respiraba, si se había ido, bueno, ya estaba en el otro lado, pero ese man ya no estaba respirando, punto, qué es lo que hago, yo entonces, mientras voy caminando, yo digo, estamos como unos 5 metros, 7 metros, de pronto, mientras voy caminando, yo digo, en esas alfombras rojas, en medio de esas máquinas, y todo el mundo viendo al man, que iba a ir a ayudarlo, yo digo, este man, este cucho que está abajo, que se ha tirado, este señor que se ha tirado en el piso, qué es lo que necesita, este man necesita respirar, eso es lo que pienso, entonces llego, cojo al hombre, cuando llego hacia él, le cojo la cara, le cojo la cara así con las dos manos, hey sir, hey señor, hey sir, in the name of Jesus, breathe, parce, yo le digo a ese man, así, hey señor, en el nombre de Jesús, respire, ese man, hace, esto, pero así, interminable, que no te la hago aquí, que no te hago el, el gesto que hizo el man, para que no te super cagues de la risa, pero, el hombre, empezó a respirar, y yo lo tenía así en la mano, yo me arrodillé obviamente, para, le cogí la cabeza, y dice, hey sir, in the name of Jesus, breathe, y ese man hace, empieza a respirar, y yo, uy huevo, ese man respiró, me, ese man está respirando, o sea, para mí de todas maneras, es que, o sea, yo dije, yo soy capaz de hacer eso, pero pues, otra cosa es verlo ahí, el hombre empieza a respirar, wow, digo, ok, pero no exhala, y no suelta el aire, y yo, ok, vuelvo y le digo, hey sir, in the name of Jesus, breathe, hey señor, en el nombre de Jesús, respire, y ese man, pam, otra vez vuelve, respira, con toda, con todo lo que tiene, y después, exhala el man, y se queda inhalando, exhalando, y yo, ok, sir, everything is going to be right, everything is going to be, cool, y ya, todo va a estar bien, todo va a estar una chimba, todo bien, todo bien, mientras yo lo estaba mirando al man, y yo, wow, esta vuelta está pasando, en ese momento estoy ahí, everything is going to be alright, todo va a estar bien señor, tranquilo, el man tenía los ojos cerrados, todavía lo tenía en la cabeza así, y en ese momento, entraron unos paramédicos, y me dicen, ahí en medio de la gente, quite, 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 y yo me quito, y creo que yo me muevo, porque yo estaba como medio arrodillado, así ayudando al man, y me muevo hacia atrás, me caigo, y salgo detrás de la rueda, que estaba alrededor del tipo, y cuando salgo, y me paro, yo veo al señor, veo al señor, que lo recuestan, lo recuestan sobre una, una máquina, le ponen el oxígeno, ahí, sí, pues ya sabía que estaba bien, ya estaba respirando, obviamente cuando yo lo había dejado ahí, pero entonces, yo miraba a la gente como que, bueno, entonces que, todo el mundo vio lo que pasó, o que, amen, nadie, la gente hizo como si, nadie, no sé, el momento, en el momento, nadie vio esa vaina, viejo, nadie, o, no sé qué pasó, pero el caso es que, nadie volteó a mirar, como a decir, yo estaba esperando que alguien dijera, wow, men, la chimpa, pero no, nada pasó, yo me quedé así como que, hey, ¿no ven lo que acaba de pasar? Señores, después me volteo, entonces veo que nadie reacciona, veo que el tipo está ya por allá, respirando, ya la gente, no le importa, la gente empieza hasta seguir su camino, y, me volteo donde los amigos de Turquía, y les digo, hey, man, in the name of Jesus, le dije, y el hermano es que, ah, ah, sí, y yo, ¿qué pasó, men? Ok, y entonces, bam, nos fuimos, yo dije, ok, esto es para mí entonces, para mí no más, para mí el señor que estaba allí, de pronto el mono que me llamó, el amigo del, que me llamó, que era otro señor de 50, 50 años más o menos, pero el caso es que, ¿a dónde voy con esto? Yo al hombre, yo dije, en el nombre de Jesús, usted sánese, para mí había poder en ese nombre, y para mí esa, esa forma iba a funcionar, y para mí ese es el poder ahora mismo, que yo utilizaría en este momento, si tuviera que ejercer algo, pues para mí ese señor, Jesús, Jesús, ese man, es el máster, y ese man es el man que creo esta vuelta, no por lógica, no por algo que me hayan dicho mis papás, o mi mamá, sino por lógica, porque ya después de hacer la búsqueda, la investigación mía, el estudio mío, y toda esa vuelta, yo me di cuenta, este señor Jesús es el máster, pero, ¿a dónde voy con esto? Otra persona hubiera podido hacerla, hacer eso mismo, o lo han hecho, o lo están haciendo, en este momento, en el mundo entero, en cualquier nombre, ok, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto fue para mí, pero ¿quién lo hubiera hecho? Lo hubiera podido hacer otra persona, ¿en nombre de quién? En nombre de cualquier otro Dios, en nombre de cualquier otra persona, ¿por qué? Porque esto es lo que pasa, en este momento, todo el tiempo, eso es lo que pasa, todo el tiempo, a nivel mundial, alguien cree en cualquier otro Dios, aquí mismo, en países de Latinoamérica, gente cree en la santa muerte, y le hace el milagro, gente cree en, gente cree en, cualquier Dios, y le hace el milagro, gente cree en el palo, y le hace el milagro, o gente cree en su mente, en su poder interno, y le pasa el milagro, ¿por qué? Porque el poder está en creer, el poder está en creer, el creer es lo que sana a la persona, entonces es posible curarse con la mente, absolutamente, sin embargo, estoy quitando, estoy sacando en este momento, a ese nombre, o a ese Dios del juego, no, yo estoy diciendo que este Dios, este Señor Jesús, o este papá, es ese Señor Jesús, fue esa energía, ese máster, que creó todo esto, hizo este mundo, de acuerdo a que, con esta ley, o con este principio, y el principio, es de que todas las personas aquí, mientras estén aquí, en esta tierra, ojo, mientras estén aquí, en esta tierra, tienen poder, tienen poder para transformar cosas, tienen poder para mejorarse, poder para curarse, poder para construir sueños, poder para, por lo menos, para poder poner intención, y poder para crear, este mundo, este planeta, fue diseñado de esa forma, hay poder en creer, hay poder en la mente, sin embargo, eso solamente funciona, aquí, en la tierra, una vez salgamos de aquí, de la tierra, ya, es otro cuento, y obviamente, ¿por qué creer en un Dios, de otro, ¿por qué creer en un Dios, de otro lado? ¿por qué prestarle bolas, a un Dios, del cielo y de la tierra? El negocio es muy sencillo, es porque uno quiere asegurar el momento, cuando uno pase al otro lado, ¿cuál es el otro lado? La muerte, cuando uno llega al otro lado, pero bueno, eso ya es otro tema, en ese momento estamos hablando, de que este mundo fue creado, con esta forma, y la forma es, hay poder para curarse, absolutamente, entonces, ¿tú puedes hacerlo en ese momento? Sí, absolutamente, pero entonces vamos con unos tips, ¿qué necesitas que en ese momento crear, para, para, para tú, sanarte con la mente, o para alguien sanarse con la mente, si tienes un familiar, o si eres tú mismo, y necesitas algo, necesitas utilizar tu mente, a tu favor, uno, crea un propósito, es necesario que crees un propósito de vida, o tú, o para ti, o para la persona que tenga, un problema, ¿por qué? ¿cuándo crees que es la mayor, el momento, ¿cuándo crees que es el momento, en el que las personas, más, se mueren? o en el que las personas, se mueren más, bueno, aparentemente, es en el momento, de retiro, cuando la persona, se retira, aparentemente, tres años después, se muere, o sea, estudios, muestran esta situación, básicamente, el retirarse de un trabajo, es como sentenciarse, a muerte, ¿qué quiere decir esto? cuando la persona, ya se siente inútil, cuando la persona, cree que ya no está aportando, algo aquí, a esta vida, cuando la persona, cree que ya no tiene algo, ni medio parecido, a un propósito, ya se acabó todo, paró la situación, entonces, involucra, tu corazón, es la siguiente, uno, crea un propósito, definitivamente, tienes que tener un propósito, tienes que saber, que estás viviendo, aquí en esta tierra, para algo, ponte una, una, meta, y algo, absolutamente, grande, en tu vida, para vivir cada paso, y cada día, que pasa aquí en esta tierra, y dos, involucra, tu corazón, involucra, tu corazón, es que, necesitas, no solamente usar la mente, no solamente usar, la mente, sino, querer estar aquí por algo, sino saber, por qué te quieres, y por qué te tienes, que quedar aquí, entonces, involucra, tu corazón, en esa tarea, date algo más, que la mente, date un, yo tengo, que estar aquí, por esto, porque voy a construir esto, porque voy a ser parte de esto, tercer tip, meditación, ok, puedes empezar a meditar, por qué, muchas gentes, muchas personas, mucha, muchos enfermos, se han vuelto sanos, con esta técnica, en ese momento, Joe Dispenza, por lo menos hace, es como el líder en esto, hace demasiados, eventos, sanando personas, por medio de meditación, tú lo puedes manejar, tú lo puedes poner, a prueba, empezando a conocer, más acerca de técnicas, de meditación, en el momento de, mientras tú, tú estás en meditación, pues haz de cuenta, que tú estás, tú puedes llegar, a un momento, totalmente presente, donde, donde puedes, unirte, con esa energía, que creó todo el mundo, con esa energía, que crea, y que nos da la vida, y el aliento de vida, tú puedes, unirte, y hacerte uno, con ella, y recibir, esa sanación, recibir ese milagro, y recibir esa curación, esperada, de esta manera, lo maneja, mucho, este doctor, Joe Dispenza, si algo puedes leer, más de él, o buscar más, al respecto, pero el caso, es que la meditación, es algo súper fuerte, súper poderoso, ¿por qué? porque vamos, internamente, nosotros mismos, y una de las, de las cosas, es conectarse, con esta energía, y obviamente, al conectarse, con esa energía, te estás conectando, con la energía, que creó todo, te estás conectando, con Dios, literalmente, gratitud, cuarto, vive en un estado, de gratitud, tienes que vivir, un estado de gratitud, quien, la persona, que está enferma, la persona, que quiere curarse, la persona, que quiere curarse, tiene que empezar, a ver el bien, en todas las cosas, y en todo lo que, lo que hace, esto, va a ser, que, que, ese estado, de gratitud, es súper poderoso, ¿qué es lo que pasa, con el estado de gratitud? que el mundo, es un espejo, y el mundo, te va a dar, más de lo que tú le des, si tú le estás dando, en un momento, le estás dando, miseria, te va a dar, más miseria, si le estás dando, muerte, te va a dar, más muerte, si le estás dando, vida, te va a dar, vida, si le estás dando, gratitud, si estás generando, sentimientos, por, de agradecimiento, por cosas, que te va a dar el mundo, más cosas, para que sigas, agradeciendo más, a usted, agradeciendo por cosas, venga, le damos, hasta la sanidad, de una vez, para que, agradezca, mucho más, agradezca, al máximo, visualización, tienes que visualizarte, este es el quinto, punto, visualízate sano, dile a la persona, que se visualice sano, que vaya mucho más allá, acuérdate, todas las cosas, que están aquí, que existen en este planeta, fueron creadas, primero, aquí, en la mente, alguien las puso en la mente, se puso a pensarlas, las creó un sueño, y las llevó a cabo, y les dio vida, siguiente y último, uy, perdón, siguiente y último punto, siguiente y último punto, que es el punto número 6, pídele a tu creador, a tu creador, my friend, ¿por qué? ¿por qué a tu creador? pídele a tu creador, ¿por qué? siguiente y último punto, pídele a tu creador, pídele a tu creador, tú crees que eres, que no hay Dios, que no existe absolutamente nadie, ok, todo está demasiado bien diseñado, empieza a pensar, que hay alguien, empieza a conectarte, con él, y a pedirle también, y hacerlo parte, de eso que quieres, tú quieres crear cosas, aquí en la tierra, ok, empieza a no crearlas, solo, empieza a crearlas, acompañado, empieza a crearlas, con él, tu creador, involúcralo, en lo que tú, quieres, en ese milagro, de sanación, y de curación, ustedes ven, por lo menos un caso, de que hasta Steve Jobs, con todo su dinero, y con todo su cash, no se pudo, salvar de un problema, del cuerpo, parece que obviamente, que es, por mucho dinero, que tengas, nadie para una enfermedad, nadie para algo, que pueda afectar, el cuerpo, obviamente, el dinero, obviamente, nunca es una, solución, real, para las cosas, simplemente, es un medio, para hacer, lo que tenemos que hacer, entonces, hay que tener metas, obviamente, súper interesantes, pero lo que digo, es que, es el creer, realmente, lo que nos puede dar, la curación, el creer, se hace con la mente, el curarse con la mente, es posible, tú puedes hacerlo, en este momento, pero no lo hagas solo, utiliza tu creador, entonces, recapitulemos, uno, crea un propósito de vida, crea un propósito de vida, suficientemente grande, para seguir, y continuar aquí, en la tierra, o para mover tu pierna, si es que no la puedes hacer, o para caminar, o para ver, o para hablar, o para oír, si es que, estás impedido, de algo de eso, o para vivir, un propósito para vivir, involucra, tu corazón, necesitas algo más, que la mente, necesitas una razón, por quedarte aquí, en esta tierra, y por utilizar, esos ojos, esas piernas, y esas cosas, que tienes, y que quieres utilizar, esas herramientas, que tenemos nosotros, aquí, pegadas, meditación, empieza a manejar la meditación, empieza, a conectarte, con quien, contigo mismo, internamente, con la energía, con tu creador, obviamente, al final, cuarto, mantén un estado de gratitud, cinco, visualiza, todo el tiempo, visualiza, tu estado, ya sano, absolutamente, y sexto, conéctate, con tu creador, ok, entonces, si estás buscando, cómo curarse, con la mente, es posible, entonces, recuerda esto, vive una vida, con impacto, con tu creador, 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 ¡Suscríbete al canal!